El Centro de Medellín El Centro de Medellín El Centro de Medellín El Centro de Medellín Entonces, de aquí siguió en el Centro de Medellín se vinieron de Medellín como contaba empezó a organizarse con esa casa y todo cuando se fue Martílde él quedó aquí, duró un largo tiempo aquí viviendo hasta cuando un 5 el 3 de septiembre del 63 él estaba ahí y se presentaba Martílde me dice mira, mi partida de matrimonio como va a ser si yo paso mañana y me voy a ir para Andeselia y me dañaste la ida me dañaste la ida un convenio de que no se dijera nada que yo me fui llegamos allá y claro salía, me recibieron al aeropuerto fuimos allá a la casa y todo todo el día salía después ayer me mostró una partida como va a ser se casó con Alberto pobre esto digo no, pero ella me va a aguantar 15 días a los 5 días te viene enseguida algo locura te viene enseguida coge el malete y me viene y me dice no, yo encontré esos recursos los periódicos y los libros y entonces dice bueno ahí te entrego como toda la vida yo le manejaba las cuentas le manejaba todo en ese tiempo vamos a repartir entonces viene el lío el reparto lo de Medellín lo de aquí yo no quería sino a Gloria nada más y yo te digo que no se tiene que quedar con Gloria Gloria es de la mamá no se ponga a tontería y aquí el apartamento de Sabana y todo que le pude salvar aquí y él siguió aquí en el edificio Salva de la Sabana en el 1705 un apartamento lindo de cuatro coros ese edificio muy bien hecho entonces pasó el tiempo cuando se prendió ahí de Nerva y me dice oye tú no sabes que por ahí que quiero no, yo quisiera irme para ya salir de aquí para la rocule y todo y así tú tienes alguna vaina entonces me dijo y que hacemos y el apartamento te lo salve porque tú queres no lo querías y ahora sí lo queres y yo fui así y contraté el que arreglaba allá y dice pone el apartamento de lo mejor de lo mejor yo me acuerdo en ese tiempo logró 180 mil pesos poniendo todo todo hasta la última cucharadita de todo nevera entonces le dijo yo te arreglo el apartamento eche un cheque de 80 entonces el cheque se puso divino el apartamento divino divino y toda la otra empezó a mostrárselo a ver y yo no sé eso me dijo mira y yo te digo me voy a hacer ir para allá y todo que más se podía hacer y por eso fue la salida de aquí si no hubiera estado aquí maestro maestro ¿por qué se separó Lucho de Matilde? bueno eso ah ese es otro mira aquí también para que cogerse está todo caliente Figueroa le caminó a Alberto Figueroa era el esposo de Matilde el primer esposo el primer esposo y cuando murió Figueroa enseguida vino le caminó a Alberto pero muy discretamente porque como él tenía novia no se supo más nada ¿entiendes? y y de pronto resultó ya esa separación así pasó este detalló pero un bombazo horrible no creía que que se iba a llevar a cabo ahí pasó el tiempo y y así fue toda la lo demás que es tan largo doctor pero si usted es médico ¿qué relación tuvo usted con la música? con la composición dueto Variedades dueto que lo dice este y si él tuvo yo lo mendo es que hay que leer el libro el libro leerlo hay que leerlo hay que leerlo con mi hermano hicimos el dueto Variedades el dueto Variedades ah y ahora la sangre musical ya emisora Variedades la mamá ahorita vamos a ver unas pinturas de la mamá y la mamá también tocaba el piano ah sangre musical y los patrocinadores él es guitarrista ah y cantando junto con el hermano Hernando Guzmán que murió hace como era como ganchón y discogliano si nos estábamos en todas partes en serenata salimos de tancho ¿sabes quién patrocinaba? mentolatina ¿te acuerdas de mentolatina? si si esa es la que patrocinaba acá van 5 pesos a la hora bueno y el papá lo mandó para acá porque él vio que estaba engolosinándose con la guitarra entonces él lo mandó para allá así se olvida de eso ¿usted recibe regalías? ¿usted recibe regalías todavía maestro? yo no acepto el izquierdo ni nada no importa el regalías yo estuve en medicina y todo y me fue demasiado bien él está muy bien ¿cuántos partos? ¿cuántos partos? cuarenta mil y suspendí ¿cuarenta mil partos? pero ahí está el 5 de abril del 2012 ¡ni uno más! ¿cuándo llegan cuarenta mil no? ¡ni uno más! eso me llama que oye para astrología que tal y yo le dije una cantidad es que te ve más bonito astrología ¿entiendes? y ahí me dice ¡ah! yo te atendí yo le atendí un pocotón de gente conocida a Gaitán Maez ¿te acuerdan? sí, sí a Bernardo Gaitán Maez sí a Bernardo París sí a... el organista Jaime Llano sí los hijos los hijos de... es que no había médicos casi cuarenta mil eso no había a... a este de Fernando La Verde ¿te acuerdas? las chilenas ¿a la mujer que había? no no toda esa gente y la última que tocó pero mi edad fue... ¿te acuerdas? de la escuela sí todo... es que yo era médico de los... del folclore todo de todas partes pregúntale a otros de los músicos de Lucho Bergüel también ¿no? ¿todos? ¿médicos de los músicos de Lucho Bergüel también? ¿todos? ¿todos? de Guberia aquí de..." undertone alguno puso el nombre suyo... Uy.. hay uno que se llama Plinio Guzmán al dana es que es el Plinio Guzmán al andete entonces el tipo para sacar pone Plinio Guzmán es al dana hay otro Plinio Guzmán por eso yo le digo no más yo suspendí con los partos y con los ahijados 100 ahijados y no más hasta ahí usted vino con el doctor Zapata Olivella o usted el doctor Zapata Olivella estudió conmigo en medicina aquí no aquí en Bogotá es la única universidad que había la nacional aquí no había nada después en el 50 empezó la Javeriana él llegó primero que usted aquí a Bogotá simultáneo usted recuerda que antes de que él llegara alguien había sido promotor o sea gestor de atraer músicos de la costa aquí al interior esto era muerto aquí era pura música únicamente en el interior en el interior o sea no había o sea estamos hablando que desde el 41 42 no había referencia así Peñalosa ya estaba aquí sí a Peñalosa el de ¿cómo se llama? el de Te Olvideis ¿sí? Antonio María yo le atendí los hijos a Peñalosa sí sí a todos ellos a loco este conmigo que fue muy el de los grandes músicos para mí es ese el de Pachito Che Alex Tobar Alex Tobar yo le atendí los hijos Alex Tobar ¿era bobotano? sí sí el chiquito a mí toda la cuerda esa era toda la cuerda de saxo de trombola de trombola o sea que podríamos decir que el doctor Zapato Olivella y Lucho Armúden fueron entre comillas pioneros de la cultura sí pero lo que pasa es que Zapato Olivella más que todo se inclinó a la literatura a la medicina pero no a la música bueno con Delia sí con Delia sí uy esa íntima porque cuadró con Delia porque eso con Delia que tú mismo el asunto allá en Puerto del Río con ella hubo y el tiempo de Rafael Fieri ¿te acuerdas? sí ¿te acuerdas? que le regaló el piano a Gloria María esa es otra época distinta con Manuel si era en la médica muy bueno y todo pero él se fue ya hacia la literatura ¿en qué año grabó Lucho Armúden por primera vez aquí en Bogotá? desde que yo se grabó Caracolí él trajo en ese tiempo Calamarí Cadetes Navales desde esa época El Gallito y todas esas cosas Minarete con músicos costeños y de aquí ¿verdad? sí no se trajo la orquesta toda completa todo el Caribe que ahí está ahora vamos a ver ¿este no? ¿por ahí está? sí sí ahí está la orquesta allá 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 la que está allá allá en la orquesta yo vivía en la calle 18 ahí estaba y vino con la abuela y con la sobrina y con la sobrina con Cristo todo eso y de todo ese tiempo yo fui médico de todos ellos y le atendí los hijos a todos y tanto después con Matilde y de Lucho cuando tú cuando tú hacías las letras tú las hacías cuando ya te daba él la música o tú hacías primero la letra y él te ponía la música no se combinaban eso se combinaban así y como yo no tenía interés iban saliendo y todo y yo le dije no, no vayas a poner esto si lo puede porque caña esto si lo pone que esto y el último convió a todos los médicos lo puse por el conjunto yo le dije a Lucho hay que ponerle ¡que viva! ¿sabía? ¡que viva! y me acuerdo que yo le dije Lucho porque no conseguiste la primera que dice tecología es tocología que es lo que te dice y él dice tecología no, oigan la anécdota con Lucho de toda la vida ¿cómo haces eso? porque me va a cambiar Maestro pero si ya se sabía que por ejemplo Camacho y Cano ya había grabado ¿aquí en Bogotá se escuchaba música costeña? no, no, no en ese tiempo disque yo a ver le jalaba un poquito al piano y entonces cuando fuimos a a a a a la voz de la patria Lucho me dice ¿qué música costeña? ¿qué sabía? ves Brillo tócate algo yo tenía Vicentico Martínez fue la primera y al día siguiente todos los los compañeros comenzando medicina ¿de cuándo trabajaba? porque hace mucho tiempo el autor es Luis Alberto ¿qué? ¿el tema? Vicentico sí Vicentico el autor es Luis Alberto Martínez Martínez ¿no? y te acuerdas hace tiempo que vino Tristezas del alma de Rodríguez bueno todo eso bueno eso es preguntarle otra Maestro o sea que Lucho cuando llegó aquí a Bogotá ya era famoso ¿era conocido o no? Lucho se hizo conocer aquí en Bogotá aquí arrancó y barrió barrió totalmente oye José pero entonces tú que estabas en la costa Lucho ¿era famoso allá? Lucho sí era famoso sí yo me acuerdo pero es que yo me acuerdo yo nací en el 37 y me acuerdo del 44 en adelante tenía yo 67 años entonces ya se había hecho famoso aquí yo en Barranquilla antes no yo no tenía edad para eso en la mente de esa época melodías de la número uno y de la orquesta del Caribe yo asocio esa época mío de mi niñez cuando tenía 6-7 años lo asocio con esas melodías que daban y te acuerdas los primeros alcaldes de Navarra eso es tan y fue tan todo eso yo creo que pues sí que tu Caracolí en Barranquilla eso hizo hizo historia que la gente iba caminando por la calle yo le quedaba uno yo le metí de la costa porque aquí como yo todavía no había negociado la de aquí porque esta apareció por allá en el 54 él tiene una finca que la llama Caracolí yo le hizo también un qué un museo no un tumbasón tumbasón a Caracolí lo canta vamos todos a bailar lo canta también voy retro lo que la 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 la